Saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo de cultivo paso a paso. Hoy voy a enseñaros cómo hacer un insecticida a base de jabón potásico como este que tengo aquí en pantalla. El jabón potásico es un producto quita manchas 100% natural. Su misión siempre ha sido la de quitar las manchas más difíciles sin estropear los tejidos de la ropa. Emplear el jabón potásico como insecticida y acaricida para prevenir las plantas más comunes del jardín de forma ecológica natural es una de las mejores opciones. ¿Qué dosis vamos a emplear? Utilizaremos un 3% de jabón potásico. Esta es una dosificación que yo utilizo. De todas maneras, como es un producto ecológico y natural, no hay problema si nos excedemos un poco en la dosis. No habría ningún tipo de problema. ¿Cómo aplico yo el jabón potásico? He apartado aquí ya unos 15 gramos más o menos de producto porque yo lo que voy a hacer es dosificar medio litro de insecticida. Como he dicho, para un litro más o menos son 30 gramos, pero para medio litro pues 15 gramos. Aquí tenemos ya toda la cantidad necesaria de jabón potásico que vamos a utilizarla para mezclar en medio litro de agua. Como truco os voy a decir que es muy espeso este este jabón potásico. Lo que he hecho ha sido calentar un poquito de agua en el microondas. Ahora con el agua caliente voy a añadir el jabón potásico dentro. Vamos a hacer aquí, vamos a ir añadiendo poco a poco. Podemos darle forma para que entre bien. Ahora tapamos y nos va a tocar estar un buen rato agitando hasta que consigamos diluir todo este este jabón en el agua. Bueno como podéis ver después de un rato removiendo, agitando y dejando reposar en el agua caliente he conseguido disolver el jabón potásico en el agua. Ahora voy a rellenar el resto de agua. Ya tenemos el insecticida listo para utilizar. Yo voy a utilizar para pulverizarlo este pulverizador. Podéis utilizar cualquier pulverizado que tengáis por casa, incluso estos que son para pulverizar colonia y cosas así. También nos va a dar. Añadiremos el medio litro este insecticida es útil contra el pulgón, la mosca blanca, la cochinilla, la araña roja, los trips, entre otros. Cabe destacar que no existe ningún problema en emplearlo para la jardinería, ya que no existen restricciones al respecto, sobre todo en la agricultura ecológica, que es compatible con la agricultura ecológica. Además también puede servir para combatir hongos como la negrilla, ya que lava los residuos de melaza que generan los insectos en las hojas. Aparte afecta también a los ácaros, con lo cual es ideal para combatir plagas como la araña roja, como ya os he comentado anteriormente. También hay que destacar que no es un insecticida sistémico, es decir, no entra dentro de la planta y además se degrada muy rápidamente. Esto hace que no sea necesario un plazo de seguridad. ¿Cómo funciona este jabón potásico? El jabón potásico actúa por contacto directo con los parásitos, regladeciendo la cutícula protectora que emplean para respirar. Por consiguiente los asfixia sin afectar a otros insectos de mayor tamaño como abejas, entre otros, por lo tanto no afecta a insectos beneficiosos. Para asegurarnos que vamos a acabar con la plaga debemos garantizar que pulverizamos bien la planta, rociándola por completo y alcanzando al mayor número de parásitos posible. Estas plagas se localizan principalmente en el embés de las hojas, así que presta especial atención a estas. El jabón potásico además puede mejorar su efectividad si la combinamos con cualquier otro producto fitosanitario, que sea orgánico, por supuesto, ya que el jabón ayuda a romper la tensión superficial de la hoja y actuará como mojante. Es decir, después de utilizar el jabón potásico, cualquier otro tratamiento foliar que apliquemos se pegará mejor a la planta y mejorará la eficiencia de esta aplicación. ¿Cómo lo vamos a ampliar? Este jabón potásico lo vamos a aplicar unas 3-4 veces, dejando un par o tres de días de descanso entre aplicación y aplicación. Además, como el tratamiento está un poco adhesivo, no habrá problema si en algún momento decidimos aumentar la frecuencia de los tratamientos. ¿En qué momentos del día vamos a aplicar este insecticida? Pues como siempre, hay que intentar evitar las horas de sol. Es decir, o lo aplicamos muy temprano por la mañana o lo aplicamos ya al atardecer o la puesta del sol. De manera que no se nos secará muy rápido y evidentemente hemos de evitar aplicarlo si hay previsión de lluvia, ya que si lo aplicamos y llueve, lavará todo este jabón potásico y no conseguiremos su efecto. ¿Qué composición tiene el jabón potásico? Pues bueno, este que tengo aquí en pantalla, podemos ver su composición, que la pone por aquí, ¿ha visto? Mira aquí, composición. Jabón potásico elaborado con aceites vegetales. No contiene perfume, colorante, espesante ni blanqueante. 100% natural. Esto es ideal para agricultura ecológica. El jabón potásico está compuesto por tres elementos principales, que son agua, los lípidos, que no dejan de ser unas aceite, básicamente puede ser de girasol, de oliva, entre otros, e hidróxido de potasio. No tiene nada más. ¿Dónde podemos comprar este jabón potásico? El jabón potásico es muy fácil de conseguir. Lo podéis encontrar en cualquier droguería, perfumería, centro comercial, etc. Yo este que tengo aquí en pantalla, concretamente, es el de la marca Bertrand, que lo venden en España en los centros comerciales Mercadona, a un precio inferior a los 2 euros. Medio kilo vale menos de 2 euros. Y con esto tenéis para hacer la tira insecticida. Si creéis que no podéis conseguirlo en vuestro país y queréis que os enseñe cómo hacer el jabón potásico, es posible que me anime y os enseñe cómo hacerlo. Pero para eso dejadme un mensaje y decirme, oye, quiero que me enseñes a hacer el jabón potásico. Si tengo muchos comentarios de mucha gente que quiere que lo hagamos, seguramente me animen. Aquí tengo este pequeño esqueje de higuera, que a simple vista no parece que esté mal. A simple vista parece que esté bien, que no tenga ninguna plaga. Pero si miramos de cerca muy detenidamente, no sé si así con la cámara se podrá apreciar, pero aquí ya hay insectos. Mirad, por aquí, no sé si veis, aquí hay. ¿Veis cómo se mueven? ¿Lo veis? Os lo voy a enseñar con una lupa para que lo veáis más fácil. Mirad, aquí los podéis ver de cerca. Hay uno que es más una larva. Otro un poquito. ¿Veis? Cuesta un poco enfocar. Aquí los veis de cerca. ¿Veis? Y creo que también hay araña roja. Un poco. Está muy ampliado, para que lo podáis ver. Cuesta mucho de ver, pero ¿veis? Ahí tenemos la pequeña araña roja. ¿Veis? Esto normalmente a simple vista casi no se ve. Esto es casi microscópico. He tenido que poner un adaptador amplificador al móvil para poder grabar. Pues nada, voy a aplicarle este fungicida, que como está en la higuera, digamos, en una fase muy inicial de ataque de insectos. Como podéis ver, hay muy, muy pocos realmente, pero sí que los hay. Por aquí no se ven. Esto que veis aquí no es. Es un resto de hoja. No hay mucha cosa. Hay algunos que están por ahí sueltos. Pero están empezando. Y ahora que te descuidas, se reproducen muy, muy rápido. Así que vamos a darle una pequeña aplicación. Venga, podemos aplicar generosamente este jabón potásico. ¿Veis? Tiene aquí color así blanco del jabón. No hay ningún problema. Y si caen, es usado tampoco. Bueno, pues aquí podéis ver, por esta parte de aquí, la araña roja que ayer estaba tan feliz moviéndose. Y que ahora parece que está muerta. Podéis observar cómo está muerta. Voy a intentar darle con el palillo. Es que es muy pequeño y cuesta mucho grabar. ¿Veis? No se mueve. Está completamente muerta. De los otros insectos que vi, la verdad que han desaparecido. Supongo que se han muerto y se han caído de la hoja. Bueno, pues queda probada la eficacia de este insecticida a base de jabón potásico, que es muy bueno. Ya habéis visto. Aunque se ve ni repitiendo las aplicaciones, ya veis que con una simple aplicación, si contacta con los insectos, los destroza. Y es un insecticida súper ecológico y natural. Así que no hay ningún riesgo en el utilizarlo. Bueno, pues llega el momento de despedirme como siempre. Os voy a pedir que me dejéis un me gusta, que no cuesta nada. Que me dejéis un comentario y me expliquéis qué os ha parecido el vídeo, si queréis que haga más vídeos de este tipo. Y por último, si has llegado hasta este punto y te ha gustado el vídeo y no estás suscrito a mi canal, suscríbete porque van a ver muchas novedades. ¡Saludos! ¡Gracias!